¡Sí! ¡Abra los pies! ¡Abra los pies! ¡Abra los pies! Ándale así Échalas para acá Échalas, échalas Y ahí recarga más tus nalguitas ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Madre madre! ¡Vamos! ¡No quiero llegar! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡No vas para abajo! ¡Siéntate más! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Más, más, más! ¡Más, más hasta la ventana! ¡Más, más hasta la ventana! ¡Miedo, miedo! ¡Dale a su frente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está temblando! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡No te apliques! ¡No te apliques! ¡No te apliques! ¡No te apliques! ¡Suscríbete! 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 ¡Un beso al piso! ¿Le dices no?